Increíble éxito tras éxito y continúan en el candelero, continúan pues recorriendo Galicia, recorriendo en nuestros pueblos y ciudades. Cirano Núñez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Radio Sayas. ¿Cómo estaba mirando, cómo es posible que canciones como La Cucaracha superen los 11 millones de reproducciones en YouTube, por ejemplo? Bueno, a la verdad que eso sucede rara. Realmente, mira, nosotros tenemos más de 18 discos grabados y un montón de canciones, y La Cucaracha fue, digamos, la que se lleva toda la, digamos, la canción más conocida que ha hecho el Combo hasta ahora. La verdad que, bueno, súper contento porque es increíble, o sea, el disco de oro en España por las ventas, y bueno, prácticamente hoy en día creo que no, en una formación de la verbena, o sea, es un éxito para la verbena, ¿no? Porque no se había alcanzado esa cifra, digamos, en esta época, esta era digital, ¿no?, que cada vez es más difícil. Y bueno, y La Cucaracha en TikTok, viral, también fue una semana tuvo en el top 1, y bueno, los números son increíbles. Y aún sigue, aún sigue funcionando, o sea, es una canción que ha calado en toda celebración, en toda fiesta, ¿no?, que la suele poner, se ha convertido ya en un clásico de los nuestros, y por donde quiera que vamos, pues nos la piden. Y cuando la echamos, que normalmente cerramos con La Cucaracha, pues vemos que la efectividad, o sea, la gente no se cansa, la efectividad, sigue siendo, o sea, impresionante, desde la primera vez que le echamos, que fue aquí en Galicia, que se estrenó en la gira del 19, que luego fue a partir del 20, con la pandemia, que empezó a viralizarse y a popularizarse toda España, pues la verdad que todo un éxito, y nosotros súper contentos con lo que pasó con esa canción. Cirano, ¿qué es más difícil, subir, ascender o mantenerse? Realmente, hay mucho trabajo detrás, hay mucha perseverancia, ¿no?, la historia del combo es una historia que ha ido poquito a poquito, la hormiguita que fue poco a poco ahí colándose, y bueno, gracias a mucho esfuerzo de mucha gente, de un gran equipo, y de tener la suerte de dar con muchos chicos con mucho talento, que han pasado por aquí por el combo, y el swing, ¿no?, la identidad que tenemos nosotros, pues ha hecho que pasara lo que pasó, tanto en Canarias, que nos pasó antes de aquí, que nos convertimos en uno que está muy popular y referente a las islas, y lo mismo pasó en Galicia, más o menos en el 2011, 2012, que rompió esquemas en la verbena, y bueno, y luego, después, es difícil mantenerse o no, combo americano es un producto que ya todo el mundo, aquí en Galicia, todo el mundo conoce, y bueno, y a base de la calidad, de ser diferente, intentando diferenciarnos, y siempre trabajando, ¿no?, dentro de nuestro estilo, dentro de nuestro estilo, pues hemos logrado mantenernos, a pesar de que no ha sido una moda de un año, o de dos años, no hemos mantenido en el gusto de la gente, aquí en Galicia, nos quieren muchísimo, nos apoyan muchísimo, y bueno, y nosotros siempre agradecidos con toda la gente, que les gusta la música que hacemos, nosotros no paramos de trabajar, de ir a canciones nuevas, y de ir variando dentro de nuestro estilo, que tiene el combo, y bueno, y gracias a Dios nos vamos manteniendo, y nos quieren muchísimo aquí en Galicia, no nos cansamos de agradecer a toda la gente que nos sigue, que aprecia nuestro trabajo, que valora nuestro trabajo, y para nosotros Galicia, digamos, es nuestra casa, Galicia y Canarias es nuestra casa, ya la orquesta es más gallega que Canarias, se puede decir, con todo lo que trabajamos en Galicia, y todo lo que nos quiere en Galicia, de hecho cuando salimos de Galicia, pues nos reconocen mucho por orquesta gallega, realmente, nos hemos ganado ahí, gracias a todos los años que hemos estado aquí, y manteniéndonos entre las orquestas de aquí, que son las mejores de España, pues la verdad que para nosotros es un honor, que nos den ese sitio privilegiado, como las orquestas de aquí de Galicia, de las principales orquestas de Galicia. Hay algo que me llama mucho la atención, que yo comprobé precisamente el verano pasado, en diferentes sitios donde estás, y empieza el típico amigo a poner música en el móvil, y cuando suena el combo dominicano, que es siempre una de las canciones de la selección, la gente le empieza a dar con el pie, como si fuera así como un ritual, eso es muy curioso, ¿no? Sí, porque el combo se caracteriza por una música muy alegre, muy bailable, de hecho nosotros en esta gira que acaba de empezar, desde arriba del escenario, sí vemos que el repertorio que traemos este año, pues está gustando bastante, la gente baila mucho, es un repertorio de baile, o sea, el combo de baile, el combo no es, digamos, lo fuerte de nosotros es el baile, es uno que está para bailar, que se contagia el ritmo, y lo notamos, este año lo estamos notando muchísimo, desde el minuto uno, desde que arrancamos la gente bailando, o sea, no para de bailar la atracción entera, y algo bonito que estamos viviendo en este momento, como estamos hablando, que mantenerse es más difícil aún, pues lograr mantener al público durante todo un pase de dos horas, nosotros solemos hacer el primer pase de dos horas, es difícil mantener el público hasta el final o no, que despertar ese interés o conectar con lo que estamos haciendo, y la verdad es que estamos súper contentos, porque un año más, digamos, hemos arrancado, y la gente le está gustando muchísimo a las canciones que traemos este año, y nosotros súper contentos, porque hay un esfuerzo detrás, o no, muy grande, en todo lo que nosotros hacemos, y es un equipo grande de gente que tenemos atrás, y es bonito ver que la gente se lo está pasando bien, la aceptación que estamos teniendo en esta gira, un año más, pues gracias a Dios, pues está gustando muchísimo, eso nos alegra. El nombre de la gira ya dice mucho, ¿no? Adrenalina. Adrenalina tú, eso es para subir la tensión o no, vamos a tope ahí con el combo, siempre se ha caracterizado también por esa energía, que habilitamos del escenario, y le dimos ese nombre, de hecho, nuestra intro este año va a base de coche, como a todo gas, y vamos a tope este año. Digo yo, tenéis muchos problemas sin confeccionar el repertorio, porque hay canciones que son casi, que tienen que ser fijas, ¿no? Sí, mira, nosotros de todo el tiempo, a nosotros tenemos un repertorio, como dije, tan extenso, nosotros a veces cogemos y recatamos alguna canción que nos demanda nuestro público, que ya no la hacemos, ¿sabes? y vamos rotando, digamos, en las canciones propias del combo, en todo el repertorio que nosotros hacemos, nosotros vamos un año, recatamos una canción de hace varios años atrás, y vamos incorporando canciones nuevas, de que nos demanda la gente, y luego los temas de moda, que lo hacemos nuestra versión. No es difícil, gracias a Dios el combo tiene un repertorio súper inmenso, de canciones que han conectado, que han gustado, ¿sabes? Desde que nosotros empezamos, y nosotros lo que hacemos es que le damos a la gente un poco de los, algún detallito, de canciones más antiguas, las más recientes, digamos, de la cucaracha para acá, y luego le damos y le vamos dando canciones nuevas, como hemos hecho el año pasado, que trajimos como 12 canciones propias del combo nueva, y que están teniendo bastante aceptación, y la hemos ido lanzando en Spotify, en todo eso, y bueno, y la última que hemos tirado es el perro bebé agua, que ya se hizo viral, es de una chica dominicana, de la chica dominicana, se hizo viral, y nosotros la versionamos a nuestro estilo, y hemos descubierto que, que es un éxito, ¿sabes? que a la gente le gusta, y es muy alegre, es muy de fiesta, y la gente se lo pasa bien, la canta de hecho nuestro percusionista Moñoño, y que cae mucho en gracia por su energía, y su alegría que da en el escenario, y bueno, donde quiera que vamos, la verdad que la canción es una sensación este año, luego está la fiesta de animales, que se está haciendo viral en TikTok, que la gente hace la fotografía, y bueno, es un conjunto de cosas, con todos los otros temas, que siguen funcionando del combo, y que la gente demanda, dentro de la fiesta, es un repertorio muy, muy bailable, muy dinámico, y muy alegre, nosotros nos hemos caracterizado siempre, por la alegría a la gente, y vamos a la fiesta, que la gente vaya, se lo pase bien, baile, goce, disfruta, disfrute, y se vaya a la casa, con la sensación de haberse lo pasado bien, eso es lo principal cometido del combo, que la gente lo pase bien, y baile. Evidentemente, para gusto, se pintan colores, pero a mí, hay una, una que en especial, me enganchó mucho, que es la fiesta de animales, que bueno, el estribillo se pega como una calcomonía, parece un tatuaje, ¿no? Sí, no, el que tiene un juego con la gente, y que la gente le encanta, o sea, la gente le encanta participar, o sea, nosotros hemos descubierto, en toda la trayectoria que tiene el combo, que las canciones, que son, que hacen participar al público, la asimilan mejor, quedan mejor, y luego, la que tiene algún pasito, que a esta canción, se le adaptó, un ticto, un paso, todavía caminan más, o sea, la cucaracha también pasaba lo mismo, písala, písala, ¿sabes? Entonces, toda canción que tenga algo así como característico, algo de juego con el público, como el meneíto, que tiene un paso, o sea, muchas de las canciones de nosotros, pues, a la verdad que entran bien, y se quedan, digamos, la gente la recuerda más fácil con eso, y enganchan, enganchan, tienen engancho. Por cierto, para un poco profundizar en mi curiosidad, ¿esta fiesta de animales, es adaptación, una canción? Es propia, es propia. la canción de composición y arreglo de nuestro bajista, Papi Bas, que él compone también, esa canción, su autoría es propia del combo. La verdad es que, las dos canciones que la lanzasteis, muy juntas en el tiempo, y las dos que funcionaron, que es también raro, que dos canciones seguidas, que tengan esa reproducción. Sí, una tiene de la otra, y bueno, y son canciones que de verano van, nos la están pidiendo muchísimo, o sea, las estaciones que vamos, nos la están pidiendo muchísimo. Nosotros fuimos, estuvimos de la noche, en el Bierzo, y allí está funcionando, o sea, los dos temas, funcionan muy bien, o sea, y luego, bueno, y luego otros temas, que tenemos en el repertorio, que también se irán, se irán colando, o sea, porque nosotros, el combo lo que hace, que trae, nosotros lo que, normalmente lo que hacemos, como hay temas que no pueden, digamos, que están en el repertorio, y que la gente demanda, y que son temas que gustan, nosotros, lo que hacemos, es más o menos, la mitad del repertorio, todos los años, a la mitad, variamos, digamos, cogemos y traemos, la mitad del repertorio nuevo, son unas puestas nuevas, y qué pasa, que dentro del verano, durante todo el verano, pues la gente, hace suya, alguna canción, destaca, de toda la vida, cada gira, tiene una distancia, que destaca, y en todas las giras, que tiene como que ya son muchas, pues temas como, el perreo esta noche, María Lola, en las primeras, en las primeras, fue cuando se colocó, el polvorón, que a la gente le gustaba mucho, el tatú, en las primeras, primeras giras, hemos colocado la cucaracha, Dale vieja, Dale, el meneíto, a veces, a veces, en el de Dale vieja, se colocó, ese año, se colocaron dos, como este año, que está, la fiesta de animales, y está, el perro de Bejaguas, el año de Dale vieja, fue Dale vieja, y el meneíto, que se colocaron, esos dos éxitos, el combo, luego, tenemos temas, digamos, como, qué te puedo decir, el prostituto, otro tema también, que en una gira, se pegó, casi siempre hay una gira, el año pasado, fue, quién le dio mi número al alcohol, o sea, siempre, nosotros traemos, el repertorio que traemos, y el público, elige las canciones, que le gusten, hay una canción característica, también, que fue después de, después de, después de la cucaracha, que se ha convertido, en un éxito, también, que se llama, Me vas a extrañar, una cumbia, muy bonita, muy bonita, que eso es, un éxito, o sea, es un clásico, nosotros, eso, eso, lo demandan, o sea, nosotros cuando echamos esa canción, es una pasada, la reacción de la gente, y nos la piden, o sea, en cada gira, hay, solo hay una canción, que se va, que se coloca, con relación a las otras, sabes, que la gente la hace suya, y hemos tenido esa suerte, esa bendición, esa, ese, digamos, esa gracia, que hemos tenido, que casi siempre, todos los años, por lo menos una, destaca en nuestro repertorio, todos los años, una, por lo menos, destaca en nuestro repertorio, y por eso que tenemos un repertorio, tan grande de éxito, y un repertorio, digamos, que nos hace diferente, a las demás, porque es un repertorio, que siempre apostamos, por lo propio, indiscutiblemente, de que hayan canciones de moda, este año, este año llevamos, más bachatas que nunca, porque la bachata, está de moda en España, por ejemplo, la corriente ahí, de bachata importante, y tenemos varias bachatas, en el repertorio, que están gustando muchísimo, que nosotros lo vemos en el escenario, la gente bailando bachata, que es un ritmo que está muy de moda, un poquito, dentro del repertorio latino, que nos caracteriza, pues intentamos darle un poquito así de todo, la cumbia, recemos, todo eso, y súper contento, porque, gracias a Dios, damos con la tecla, tenemos esa suerte, de que generamos, hemos generado muchísimo éxito, durante toda la trayectoria del combo, hay muchísimos, muchísimos éxitos, tanto cuando estábamos trabajando mucho en Canarias, como esta etapa de Galicia, que es una pasada, o sea, todos los éxitos que hemos colocado, y que quedan ahí, a la verbena, y que lo hacen, la mayoría de orquestas de verbena, también hacen nuestras canciones, para nosotros es un orgullo, que uno que está como panorama, haga nuestras canciones, ¿sabes? Y para nosotros es un orgullo. Claro que sí. Daría para un libro, las anécdotas del combo dominicano, pero este año, para añadir una más, viendo un partido, en una plataforma de pago, esto es verídico, ¿no? Y un partido de segunda división, del Sporting de Gijón, que yo soy aficionado de este equipo, pues en el medio del partido, el locutor empieza a hablar, de quién le dio mi número al alcohol. Yo estaba flipando, dije yo, pues estamos en un partido, pues de una plataforma de pago, de fútbol, y el locutor hablando de, si esta noche en Gijón, va a sonar la canción, si gana el partido. Dije yo, mi madre, que tanta repercusión tiene, tiene este orquestra. Sí, una pasada, me pasaron un vídeo del Sporting, allí, en el Molinón, y cuidado, no sé si habían 50, 60 mil personas, cantando que le dio mi número al alcohol. O sea, una canción que ya supera el millón, de disfrutaciones, en YouTube, y en Spotify, va como un tiro. O sea, la canción es súper viral, es una canción muy alegre, tiene ese gancho, y es alucinante. De hecho, la dirección del Sporting de Gijón, hay ahí unas ganas increíbles, que el combo vaya al Molinón, y canta la canción. Esperemos que, que siga así, que es una canción, que le ha dado mucha suerte al Sporting, eh, eh, la gente del Sporting de Gijón, le encanta el combo, a los jugadores, y nosotros nos llena, nos llena de, de, de orgullo, ¿no? Que también, que hayan cogido como bandera esa canción, y que le haya traído suerte, al Sporting. O sea, por nosotros, o sea, son cosas que pasan, la música es así, hay gente que se enamora con la música, y bueno, la verdad que, 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 que contentísimo, porque, es alucinante, ¿no? Es impresionante, lo que ha pasado con esa canción. En Asturias, ahora mismo conocen al combo más, por la, por la canción de, ¿Quién le dio mi número de alcohol? Que es por la primera, es increíble. Sí, es así. Círalo, creo que, bueno, las reproducciones en Spotify, en YouTube, eso, pues, son números, y es un buen indicativo, ¿no? Para ver las cosas que funcionan, pero también supongo que será bueno, lo que veis desde encima del escenario, ¿no? Sí, 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 como te comentaba antes, eh, notamos ese, ese cariño, ese, ese, ese apoyo, incondicional, que tiene, desde hace años, Galicia, hacia el combo, hacia lo que nosotros hacemos, nuestro premio es esa asistencia, que gozamos, gracias a Dios, por donde quiera que vamos, va muchísima gente, o sea, ya puede ser una ciudad, porque hay fiestas, que son fáciles, que nos la ponen fáciles, que son ciudades, que son fiestas grandes, Galicia está repleto de fiestas grandes, pero lo bonito es ver, que vamos a una aldea, que hay un esfuerzo, una comisión de fiestas, eh, por llevar a uno que está, digamos, de las conocidas de Galicia, como es el combo, y lleva al combo, y ver aquel pueblo pequeño, que se, que se llena de gente, nos pasó este sábado, en Lugo, y que la comisión, nos diga, oh, aquí en 20 años, o sea, no recordamos, tanta, tanta gente, el ambiente, que se vivió, las casas del pueblo, la alegría, o sea, la comisión contenta, porque, eh, fue una noche espectacular, hubo un buen tiempo, ¿sabes? porque las comisiones, fíjate que, es un año completo trabajando, y, y, y lo que quiere, que la fiesta se le haga bonita, que hay un buen, una buena noche, que la orquesta se luzca, que haya muchos públicos, la gente se lo pase bien, y, por ejemplo, el sábado en Lugo, hubo una noche, una noche espectacular, la gente se lo pasó bien, fue muchísima gente, a pesar que era un pueblo pequeño, y nosotros, pues bueno, eh, nos llena, no, no, es un premio para nosotros, o sea, que, que la gente se desplace a ver el combo, que cuando vayamos a Lugo, tengamos todos esos seguidores de Lugo, que nos acompañen, cuando bajamos a Pontevedra, cuando vamos a la Costa de la Muerte, cuando, por ejemplo, ahora, que estamos, el, el 16, estamos a Pereira, una fecha importantísima, que estamos ahí, en, en la Pereira, eh, y que sabemos que toda la gente de, de la zona, de la zona de Santa Compa, gente de Negreira, ya sabemos que muchos amigos, que nos siguen de toda la zona, van a, van a ir allí a Pereira, a ver el combo, de hecho, muchísima gente de Bertamirán, que nosotros, la base de operaciones, la tenemos en Bertamirán, eh, está cerquita, digamos, toda esa gente que nos conoce, de los alrededores, pues van a ir a Pereira, a ver qué trae el combo nuevo, este año, vamos a ver cómo, cómo viene este año, y nosotros súper, alegres, de, de, de ya la acogida, que hemos tenido, ya hemos tocado como siete actuaciones, ocho, o sea, ya la acogida que hemos tenido, ya es buena, y bueno, digamos, en la Pereira va a ser la presentación, para toda la zona esa, digamos, eh, de, la, llega hasta la Costa de la Muerte, casi, sabe, queda cerca, es céntrico, Santa Compa, es un punto ahí de encuentro, de, de tanto la gente del interior, llamémosle así, como de la, como el de la Costa de la Muerte, entonces, creo que va a ser una fiesta muy bonita, y aprovecho los micrófonos de la radio, para invitarme a 16, que estamos ahí cerquita, y, toda la gente que le guste el combo, que, los esperamos, que va a ser un fiestón asegurado. Aparte que es víspera de festivo. Aparte que es víspera de festivo, o sea, que más se puede pedir. Claro, y no, no te imaginas, bueno, sí que te imaginas, eh, lo ilusionado que está esa gente, que estuvieron rápidos los de la comisión, eh, si, no tenemos fiestas, inventamos una fiesta en mayo para traer el combo, y punto. Sí, sí, la verdad que, desde aquí enviar un saludo a José, y a toda la comisión de la Pereira, que, que nos apoyan mucho, y bueno, y nos han, y se han puesto en contacto varias veces, no hemos podido, eh, cuadrar, por cuestión de calendario, de fecha, ¿sabes? Pero, pero bueno, ahora hubo la oportunidad de llevar el combo a la Pereira, y agradecer que anduvieron rápido, y pudimos ir a la Pereira, que, que bueno, que ya había un, teníamos, el año pasado nos fuimos, y sabemos que a la Pereira le, le gusta mucho el combo, sí, y, y toda la zona ahí de, de Santa Comba, Cruz a Pereira, pues, el combo es muy querido, y bueno, y por fin vamos ahí al 16, un buen día, víspera de, de festivo, y se espera que vaya mucha gente a ver el combo allí. Y mientras el perro bebe agua, los demás que beban lo que quieran. Exactamente. Eso es así. Cirano, una cosita más, antes, y para no molestarte de más, una, también característica del combo dominicano, es que mantenéis la estructura, hay un par de cambios, pero más o menos se mantiene la, el equipo, ¿no? Sí, sí, tengo la suerte, tengo la suerte de que la gente me suele durar bastante, y tenemos pocos cambios, que eso también es bueno, porque da estabilidad, ¿sabes? La estabilidad musical, de que la banda suene con los mismos colores, tenemos afortunadamente un equipo, una gran orquesta, que nos acompaña ahí atrás, de grandes maestros, en cada uno en su instrumento, tengo esa gran suerte, y luego en la delantera tampoco no es que, que tengamos muchos cambios, ¿sabes? Este año, pues tenemos un chico nuevo, Brian, que estuvo, en una formación conocida, que ha venido de Canarias, que es Furia Joven, y, y estuvo, con ellos, creo que uno o dos años, incluso vino, vino a Galicia, es un chico con muchísimo talento, y que, para, ya sabíamos, porque apostamos, y tenemos buen ojo a la hora de fichar a la gente, pero la verdad que ha roto esquema en todos los sentidos, al chico le gusta muchísimo a la gente, transmite desde el escenario mucha alegría, mucho buen rollo, es un chico muy cercano, y canta espectacularmente bien, hemos ganado muchísimo con la incorporación de Brian, a la gente le encanta, a nuestro público, que sigue al combo, le ha encantado, y nosotros estamos súper contentos, porque es un chico muy sencillo, y que se gana el público, sabe, en todos los aspectos, tanto arriba del escenario, como abajo del escenario, que es importantísimo, en esto, es un chico muy sencillo, que se deja querer, y que, bueno, todos estamos encantados de la orquesta, los demás componentes sigan fenomenal, y nosotros, pues bueno, así nos lo pone muy fácil, también tenemos a Chowa, una bailarina nueva, una chiquilla de 20 años, que baila súper bien, que son, digamos, los dos cambios que hemos tenido, pues toda la plantilla es la misma, exactamente la misma, y bueno, con eso, pues, pues súper contento, porque también Chowa baila espectacularmente bien, es una chica, es una sonrisa, tiene ese don de gente, también, y bueno, son dos fichajes que hemos tenido ahí, en este año, que, que, la verdad que estamos súper ilusionados, ilusionados con ellos, y súper contentos, por el buen rollo, por el carisma que les prenden, y la verdad que, súper bien, súper bien. Cirano, yo agradezco mucho, le hacía mucha ilusión a nuestra audiencia, y también a nuestros amigos de la comisión, que me decían, ¿te darás a Cirano antes de la actuación? Claro que sí, te agradezco mucho, porque sé que estos días estáis a tope, ya es un, una noria que no se detiene, hasta después del verano, por lo tanto, agradezco mucho el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Claro que sí, claro que sí, nosotros súper contentos, y nos estamos alegres, de que nos hayan llamado, nuestros amigos de Radio Sayas, que sabemos que siempre han apostado también por el combo, como toda Galicia, y nada, desde aquí, un saludo a la comisión de fiestas, a Pereira, por contar con el combo, esperemos estar a la altura, hacer una fiesta bonita, como siempre, y que, y que haga una buena noche, que venga una buena noche, que es lo más importante, para que, poder nosotros hacer nuestro, nuestro trabajo, y que lo principal, que vaya la gente con ganas de pasárselo bien, que tienen fiestas aseguradas, que le va a gustar muchísimo el combo, que ya lo tenemos, ya está testado, en estas siete, ocho situaciones que hemos hecho, y nosotros estamos, pues, felices, porque vemos que nuestro esfuerzo, de tanto los músicos, como todo el equipo de montaje del combo, está, ha merecido la pena, porque el resultado está ahí, que le gusta a la gente. Muchas gracias, maestro. Bueno, un abrazo para todos, y swing del combo. Swing del combo, un abrazo, muchas gracias.